¿Está Juan ahí? ¿Está Juan ahí? ¡Hijo de puta! Voy a matarte a ti, ¿ok? ¿Qué dices? ¿Juan? ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Señor! ¡Paz! 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 ¡Ayúdame! ¡Pido paz! ¡Pido paz! ¡Pido paz! ¡Pido paz! ¡Luz! ¡Luz, tu amigo! ¡No! ¡Vale, Zey! ¡Vale, vale, vale! ¡No! ¡Se ha ido un cuerpo! ¡Se ha ido un cuerpo! ¡Oh, Dios! 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 ¡Wow! ¡Nos ha intentado matar Juan! ¡Se volvió loco! ¡Flipando! ¡Flipando estoy! ¡Uf! ¡Zey! ¡Oh, Dios! ¡Zey, grande! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo hemos conseguido vencer y ya está! ¡Ya está! ¿Cuántos corazones te quedó? ¡Nada! ¡Me ha quitado tres! ¡Porque me iba moviendo todo el rato! ¡Ajo! ¡Ostras! ¡Oh, Dios! ¡Me he pasado tensión porque la espada esa quitaba mucho cada vez! ¡Una duda! ¡Vino Ricky!